Perdón, necesitamos de la oposición para esta reforma constitucional, pero necesitamos que dejen la hipocresía a un lado. Necesitamos que recuerden que son representantes de la nación y que hace al pueblo al que deben servir y al que deben responder y no a las empresas extranjeras que no nos han ni siquiera hecho una transferencia de tecnología de las enormes ganancias que han tenido y de los bárbaros beneficios que tienen. Van a acabar yéndose como Citigroup, que es el banco que más ha recibido del Foproa y que ahora se va con las bolsas llenas. Se ha dicho aquí que el SENACE le paga muy caro a la electricidad CFE, que se la paga incluso por debajo de sus costos de operación. Ese es uno de los grandes temas de esta reforma. ¿Qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción de una empresa mal conducida? De acuerdo a un nuevo estudio realizado por las principales organizaciones nacionales de energías renovables y el Consejo Coordinador Empresarial, el gran riesgo adicional al incremento de los costos. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Esto sale a decir los diputados de Movimiento Ciudadano y pues le dan la espalda a la reforma energética del presidente López Obrador. Es por ello que estas fueron las participaciones, el encontronazo que hubo en este debate, bueno, en este parlamento abierto, porque todavía no están debatiendo, para sentar las pláticas de la reforma eléctrica para ver si se aprueba o no. Esto va a llevar como mes y medio más o menos. Sin embargo, vamos a ver lo que dijeron estos diputados. Aquí, que el SENACE le paga muy cara la electricidad de ACFE, que se la paga incluso por debajo de sus costos de operación. Ese es uno de los grandes temas de esta reforma. ¿Qué culpa tienen los consumidores de la ineficiencia y los altos costos de producción de una empresa mal conducida? De acuerdo a un nuevo estudio realizado por las principales organizaciones nacionales de energías renovables y el Consejo Coordinador Empresarial, el gran riesgo adicional al incremento en los costos de esta propuesta de reforma eléctrica es el medioambiental. Se aumentarían las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico mexicano entre 52 y 59.7% hacia el 2030. Eso, evidentemente, aleja a México del compromiso adquirido para el cumplimiento de los Acuerdos de París. Esta propuesta es, a todas luces, irresponsable. Terminará afectando la inversión nacional y extranjera, y ya lo ha hecho desde su planteamiento mismo, por la falta de seguridad jurídica que se genera al eliminar órganos reguladores que fomentan la competencia y el libre mercado. Y aquí vale la pena distinguir. No es lo mismo libre mercado que capitalismo de compadres. Tan lejos está del libre mercado, ese mal endémico de la reforma del 2013 que Movimiento Ciudadano votó en contra, que es el capitalismo de compadres, como el absurdo estatismo que plantea esta propuesta. Esta propuesta implicaría un importante retroceso en los procesos productivos, ya que además le daría la facultad discrecional a la CFE de priorizar la generación de electricidad mediante combustibles fósiles. Las energías limpias, renovables y baratas quedarían rezagadas. La reforma eléctrica no está pensando en el beneficio real de la gente. Está sustentada esta propuesta en las necesidades efímeras del gobierno, como lo es la excesiva producción de combustóleo por parte de Pemex, y por eso terminan priorizándose energías sucias y sobre todo caras. Aquí se ha hablado de subsidios, y no hay mayor subsidio el día de hoy en el sector energético nacional que el pago irracional por el combustóleo que genera Pemex por parte de la CFE para usarlo en las plantas termoeléctricas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en México por causas relacionadas con la contaminación del aire cerca de 9.300 personas. Esto afectó fundamentalmente a las grandes ciudades del país en el contexto de la pandemia del COVID-19. También la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que la contaminación del aire agrava el padecimiento del coronavirus. Lamentablemente, la calidad del aire no ha sido una prioridad para el gobierno. Ejemplo de ello es la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno viene a avalar una reforma que iría en contra de la calidad de vida de la gente de esta ciudad. Tan solo la termoeléctrica de Tula Hidalgo, que genera el 3% de la electricidad que se produce a escala nacional, todos los días aporta el 56% de las partículas pequeñas generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar, que se respiran en la megalópolis, así como el 43% de los óxidos de nitrógeno y el 75% del dióxido de azufre. Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue la región de la zona metropolitana del Valle de México con más contaminación, señalando que solo el 40% de los días del año 2021 han tenido una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMEK. Recordemos que solo en 2021 en la Ciudad de México se declararon tres contingencias ambientales por contaminación atmosférica, inclusive en medio de la pandemia cuando se redujo la movilidad, lo que representa un aumento en comparación con el 2020. La termoeléctrica de Tula nos cuesta vidas y nos ha costado más aún a mitad de la pandemia. Lo que hace el gobierno federal y el de la Ciudad de México tiene un nombre, es necropolítica. ¿Cuántas vidas más tendrán que sacrificarse para que se decida cambiar de rumbo? Por eso creemos que el mundo no puede ni debe seguir teniendo gobernantes que no se interesen por el medio ambiente. Tenemos que apostarle a construir un futuro distinto. En Movimiento Ciudadano estamos completamente a favor de los debates con argumentos técnicos y especializados, no de posturas dogmáticas, demagógicas e irracionales. Creemos que hay una vía que le apuesta a las energías limpias y renovables, una vía que le apuesta al futuro de las próximas generaciones. Es la vía que planteamos en Movimiento Ciudadano. La salud y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos están en juego. Gracias. Bueno, esto es lo que dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, ahora sí vamos a ver lo que dijo el diputado Noraño, escuchen con atención. Para invertir en hospitales, en escuelas, en caminos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno, compañeros, compañeras legisladoras, legisladores. No quiero dejar de comentar, lo traigo aquí en el pecho. Qué honrado me siento, qué orgulloso me siento de ser parte de esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Hasta hace muy poco tiempo era impensable que una reunión de gobernadoras, gobernadoras y jefes de gobierno hablaran con tal nivel de compromiso, de amor al pueblo, de patriotismo, de entrega a la patria. De verdad, qué grande es nuestro movimiento. No puedo dejar de señalarlo. Y no quiero tampoco dejar de comentar que poco antes de que el compañero presidente López Obrador saliera a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, con el presidente de Estados Unidos Biden y con el primer ministro otro, un periodista le preguntó si le reclamaban las afectaciones de esta reforma constitucional a las empresas extranjeras, qué iba a responder. Y el compañero presidente, palabras más, palabras menos, dijo que eran muy respetuosos, que ellos no se metían en estos temas, pero que si le dijeran algo, él le respondería que lo único que queremos es que nos dejen de robar. Porque cuando se habla aquí de subsidios, se está usando un eufemismo. El daño al patrimonio nacional es, como aquí se ha mencionado, de más de 400 mil millones de pesos al año, con que se benefician las empresas extranjeras, no de sus legítimas ganancias, sino de estos esquemas de expoliación que se han impuesto a nuestra patria. Decir aquí, bueno, 400 mil millones, les recuerdo que el Fobaproa fue de 532 mil millones, hemos pagado un billón de pesos, un millón de millones de pesos, y dicen que les debemos 800 mil millones de pesos. Bueno, esto es casi un Fobaproa cada año, que por ejemplo alcanzaría para darle a 400 mil mexicanas y mexicanos una vivienda de un millón de pesos al año, que es una necesidad tan grande que hay en el país, o para mejorar sus tarifas, o para invertir en hospitales, en escuelas, en caminos tan necesarios, o en apoyo al campo que tanto se plantea, o para tantas necesidades. Y yo me pregunto cómo la oposición puede defender lo que viene a defender, que es la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Con el actual marco constitucional en 2030, la segunda empresa nacional más poderosa y de las 500 más importantes del mundo, que además está llamada a ser la empresa más poderosa del país porque la humanidad se va a mover con electricidad. Quieren que desaparezca, porque hoy los privados tienen el 62% del mercado nacional. Compañero presidente, no quería hacer ninguna modificación al marco legal, la dejó como estaba, porque íbamos a ir 60 a 40, y hoy tienen los privados el 62%. Y, como ya lo vi, a finales de 2024, sólo estaríamos abasteciendo el 18% y en 2030 desaparecía. ¿Desaparecería? ¿Porque Comisión Federal de Electricidad es ineficiente? No, porque nos obligan a comprarle primero a los privados antes que a Comisión Federal de Electricidad, que produce energías limpias y que tiene paralizado el 38% de su planta productiva, por ejemplo, en materia hidroeléctrica, para comprarle primero a los privados. Con la mentira de que ellos producen energías limpias, sólo el 7% del 62% que abastecen del mercado nacional lo producen con eólica y fotovoltaica. Y es Comisión Federal de Electricidad quien extra al respaldo de estas empresas privadas, porque son energías intermitentes. El 55% lo están produciendo con gas, con ciclo combinado, le llaman elegantemente. Díganme que el gas no es contaminante, díganme que es puro, limpio, casto y virginal, y díganme que nosotros no producimos con gas y que no podemos primero usar nuestra propia energía y después la de los privados. ¿Les parece poco que le dejemos hasta el 46% a las empresas privadas del mercado nacional, que es un mercado equivalente a Argentina y al de toda España? ¿Les parece mucho que el país tenga como mínimo el 54% para garantizar soberanía, que sea un derecho humano, que se plantee tarifas razonables para la gente, que haya una tarifa única? O sea, de eso es de lo que estamos hablando y eso es lo que estamos discutiendo. Dicen que estamos preocupados por el medio ambiente. Yo voy a invitar a Movimiento Ciudadano de la Gira que le va a gustar por Quintana Roo, para que vea cómo han depredado la selva, cómo está la laguna de Bacalar, cómo tienen invadidos y arrasando los corales, cómo han hecho una barba... Bueno, pero ¿para qué los invito a Quintana Roo? Si los puedo invitar a Jalisco, a que conozca el lago de Chapal, que nos platique lo límpido que está. Son unos charales ahí, pedorrillos con cuatro ojos, por lo más les falta de lo contaminado que está, pero están muy preocupados por el medio ambiente. Perdón, necesitamos de la oposición para esta reforma constitucional, pero necesitamos que dejen la hipocresía a un lado. Necesitamos que recuerden que son representantes de la nación y que hace al pueblo al que deben servir y al que deben responder, y no a las empresas extranjeras que no nos han ni siquiera hecho una transferencia de tecnología, de las enormes ganancias que han tenido y de los bárbaros beneficios que tienen. Van a acabar yéndose como Cidigrú, que es el banco que más ha recibido del FOAPROA y que ahora se va con las bolsas llenas. Van a acabar yéndose, dejando un daño al medio ambiente porque es falso que los fotovoltaicos y los eólicos hay que invitarlos también a la zona del Hitchmo para que vean la depredación que han hecho de las comunidades originarias de toda esa zona. Yo ni qué decir que el Partido del Trabajo va a apoyar con todo la reforma del compañero presidente López Obrador en materia eléctrica. Deberíamos hacer una reforma energética. Es para que yo creo que deberíamos hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un nuevo marco constitucional donde recuperemos todo lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y dejemos de batallar con mayorías calificadas o no, proyectar los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI y construir el camino para… Yo soy muy ambicioso, creo que deberíamos construir desde México un nuevo camino para la humanidad donde lo más importante no sea la acumulación de riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Somos los principales preocupados del medio ambiente, los principales preocupados de la transición a la energía eléctrica, los principales preocupados del desarrollo del país, pero los principales preocupados de que por una vez ya el pueblo reciba lo que merece, producto de su esfuerzo y de su trabajo. Que el pueblo sea el soberano, que el pueblo tenga la posibilidad, como decía ese gran revolucionario mexicano, este 2022, que es el año de Ricardo Flores Magón, al centenario de su asesinato en una cárcel en Estados Unidos, solo por pensar diferente, eso tenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. No a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a que pueda desarrollar todos sus potenciales. Yo vuelvo a plantear aquí, yo me diría, para cerrar, que las versiones estenográficas de las intervenciones de mis compañeras gobernadoras, jefes de gobierno, gobernadores, se las entreguen a Movimiento Ciudadano, porque creo que no escucharon nada, creo que no entendieron nada de lo que se planteó, creo que no vieron los datos duros, nuestra compañera jefa de gobierno es una extraordinaria intervención, planteando 10 puntos medulares de los agravios de la reforma de 2003. Grandes, mis compañeras y compañeras gobernadores y jefes de gobierno, larga vida a todos ustedes, muy honrado de ser parte de este movimiento. Muchas gracias por su atención, compañeras. Pues así, en palabras más, palabras menos, el diputado Noroña acaba con el PRIAN y con este diputado de Movimiento Ciudadano. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, también aquí se me puso borrosa la cámara, una disculpa, vamos a resetear ahí la imagen, permítanme, cajes del oficio, ¿no? Dice. Bueno, ahí está. También nos invitamos a la página de nuestros amigos de Legión Vanguardia, a la página de nuestra amiga Noti Vega, a nuestra página de nuestros amigos de Vecino Político, a la cuenta de Twitter de Estadística Política, a la cuenta de Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial, y también al Facebook de Estadística Política y al Facebook de las benditas redes sociales. Pues nos estaremos viendo en la próxima videoinformación, que tengan un excelente día y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!